Aprestarnos el cincho No, ni merga Ridículo No sea grosero, señor Andar de chupamedias Una basura Y mirándote a los ojos Ya sucedió en el norte Por eso digo que Dios me ilumine Digo un respeto respetuoso Muy bien, en este día haremos un video especial De los pelones preferidos por el pueblo salvadoreño Así que sin tantas babosadas Demole con todo ¿Qué le pasa a usted? ¿Es usted calvo o qué le pasa? Muy bien, empecemos con el pelón preferido por todos Y es nada más y nada menos que Velázquez Parker ¡Calvo! En primer lugar, recordemos cuando este cerote se quejó De su salario, diciendo que ellos Solo ganan una manzana al mes Y que toda la carne se la come el gobierno Y que todos nosotros somos mal agradecidos con su trabajo Y que ellos trabajan los 365 días de la semana La asamblea es el pararrayos de la opinión Porque es la institución más abierta de todo el gobierno Es la casa del pueblo Puede llegar a la hora que sea La gente que quiera A preguntar lo que quiera Y yo en mi oficina recibo gente todas las semanas Es como que te estés poniendo a llorar Porque tenés un cerdo, un lechón en la mesa Y la manzana, que es la asamblea legislativa Es donde está la atención de toda la crítica pública Y es una manzana No hay proteína La proteína está en el cucha que tenés en la mesa Y yo no sé quién se lo está tragando Bueno, sí sé O sea, a mí no me pagan por estar sentado en el curul Los 365 días del año En el curul me siento el día que hay plenaria Pero cuando yo me levante hoy a las 5 de la mañana Para estar aquí puntual Y venir a dar esta entrevista Que también es parte de mi trabajo de representación Menos tú estás pendejo, ¿qué hijo? Y cómo olvidar cuando este cerote En una concentración de simpatizantes Y veteranos mandó a la M A un camarógrafo por ser parte del FMLN Cuando en aquellos años Arena y el FMLN se agarraban del pelo En medio de la actividad Uno de los camarógrafos de televisión que cubría el evento Fue empujado y golpeó a un legislador ultraderechista Lo cual fue considerado como una agresión por parte del diputado Que reaccionó de forma intolerante Y cómo olvidar cuando ese pendejo llamó al presidente Bukele cobarde Cuando en este año vino la tormenta Amanda Y dejó un desastre en el país Y según ese cerote Nayib Bukele estaba en Miami Y que solo ellos estaban trabajando por nosotros El fin de semana A nosotros no nos molesta trabajar de lunes a domingo No me permitas la oportunidad de decirte cobarde en televisión nacional Ausente, irresponsable Demostrame que tenés la competencia Y la valentía de hacer tu rol O te quedó tan grande Que te escudás detrás de una millonaria propaganda Para hacerte ver con una imagen que no te corresponde Que no te da ¿Y dónde está el presidente? Viajando en jet privado Disfrutando el clima de Miami Es una broma, ¿verdad? Y sí señores, ese cerote insistía E insistía que Nayib Bukele estaba en Miami Y Nayib Bukele le respondió de manera épica Y ese cerote de Parker también dijo Que él no tiene problemas de que Bukele le mande troles para atacarlo ¿Y dónde está el presidente? Dicen que en Miami En Miami, en Miami, en Miami estaba el expresidente Que se iba con los fondos del pueblo En jet privado a Disney Y con sus amantes a comprar joyas de 75 mil dólares a Miami Aplauso, por favor Que me vas a lanzar a los troles A los calumniadores A los que insultan A los que difaman Me tienes sin cuidado ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y además, este cerote una vez dijo Que los problemas del nuevo gobierno No es problema del gobierno pasado Y que Nayib Bukele no heredó ningún problema del FMLN Y que el FMLN le dejó un país del primer mundo a Nayib Bukele Y que Nayib Bukele no tiene por qué quejarse Yo no me puedo imaginar Qué tan fanatizada puede estar una persona Para aplaudir después de estar tomando aguachuca No lo consigo Es decir, los niveles de aceptación que puede tener un gobierno Topan en la medida de que resuelve problemas Por lo tanto Es inaceptable desde toda óptica Venir a culpar al pasado Por la incapacidad del presente Porque tú lo digas Vete a tomar por culo, hombre Y cómo olvidar cuando ese hipócrita Utilizó un versículo de la Biblia Para atacar a Nayib Bukele Y no digo que esté malo Pero viniendo de ellos Que son unos grandes hipócritas Creo que solamente ellos mismos se engañan Pero ciertamente Las frases Invocaciones a odio Y maldiciones Que hemos escuchado Recientemente Me han hecho llegar a este punto Yo de niño recibía formación cristiana Y San Mateo dice Cuando oréis No sabes como los hipócritas A quienes les gusta orar de pie en las sinagogas Y en las esquinas de las plazas Para que la gente los vea Yo no estoy orando en este momento Eso me corresponde hacerlo en la intimidad de mi casa Y en Bukele Que Dios bendiga a su esposa Gabriela Que Dios bendiga a su hija Laila Que Dios le dé prudencia, sabiduría Y un corazón abierto A escuchar su voz Con autenticidad Ay eres muy generoso Gracias, muchas gracias Y ahora por qué no rompes una taza Y te largas de aquí Y cómo olvidar cuando ese cerote Le propuso a Nayib Bukele Que la toma de posesión Se hiciera en la asamblea Pero eso sí Ese cerote dijo Que es más importante Arreglar ese lugar Y que los hospitales Y escuelas Pueden esperar Pero el edificio de la asamblea Debe ser construido Con urgencias Que a esta asamblea legislativa Se le critica Absolutamente todo Teniendo un edificio Que pone en riesgo La vida de nuestros colaboradores El presidente electo dijo Eso se lo deberían de gastar En medicinas para los niños Si es que para dar discurso populista No hace falta tener talento Yo le podría contestar Usted se quiere gastar Un millón de dólares En una fiesta Aquí está el palacio legislativo Con un mezanine En el que caben Todos los embajadores Y representantes Del cuerpo diplomático Que tenga bien invitar Los que quiera Aquí con mucho gusto Lo hacemos desfilar En alfombra roja Lo juramentamos En ese podio Que está ahí enfrente Y no lo gastamos Un millón de dólares El ciudadano Presidente electo Pidió 700 mil dólares No Me equivoco 900 mil dólares Y a cuenta De que le vamos a dar Un millón de dólares Para celebrar una fiesta Parece ser Que cuando el poder Es recibido Por un individuo Se olvida De las promesas De campaña Y empieza a comportarse Como los mismos De siempre A siempre Si señores Escriban en los comentarios Que piensan al respecto ¿Será que Velasquez Parker Verdaderamente gana muy poco Para el gran trabajo Que realiza? Y díganme ¿Será que ese cerote Tiene todo el derecho Del mundo Para venir a criticar El trabajo De Nayib Bukele? No Ni merga Y ahora pasemos Al segundo pelón Preferido Y respetado Por todo el pueblo Y es nada más Y nada menos Que Rodrigo Ávila ¡Calvo! Y empecemos viendo La vez que ese cerote Se puso una mascarilla Por primera vez Y se le hacía Muy pero muy difícil Decir las palabras Y eso le pasa Por tener un hocico De chucho Uno de los De los elementos Más claros Que Describe La mediocridad Medi-mediocridad Perdón Mediocridad No puedo Con esta máscara Es difícil hablar Es que le filtro Las palabras ¿Verdad? Si Los mediocres Y los incapaces Lo más fácil Que pueden hacer Es echarle la culpa A otro ¡Ay pero que idiota! Y como olvidar Cuando ese cerote Salió a decir Que la nueva enfermedad Es un simple gripón Y que las imágenes Que vimos Al principio del año Eran imágenes Inventadas por Bukele Y que la nueva enfermedad Es un chiste Para ese cerote 32% Una proyección Que hicieron con test El 32% De toda la gente Que se subió en el metro Y algunos Ya les pasó La El gripón Algunos ya sudaron La calentura En su casa Otros terminaron El hospital Y otros murieron Entonces creo Que eso es una cosa Importante Que el gobierno Cambie Ya los protocolos Entonces ¿Qué Creen ustedes Sobre eso? Porque la gente Se confunde Y tristemente Y con esto Termino Esas imágenes De miedo Tengo miedo Y si señores En un programa Ese cerote Le volvieron a repetir Esa pendejada Que dijo Al principio De este año Y según Ese cerote Las personas Sacaron de contexto Sus palabras Y lo que Él quiso decir Es que a la gente Le dieron un grupón Y no un gripón Por favor Respeguele a este muchacho Que ha hablado Primero yo no dije gripón Él se nota Que es del esquema Y al ser empleado De gobierno Porque tienen Decenas de empleados De gobierno Haciendo eso Y diciendo cosas Totalmente incoherentes Yo no hablé De un gripón Hablé que hubo gente Que solo le dio Un gripón No fue a un hospital Y hubo otra gente Que se murió O sea Obviamente sacan Todo fuera de contexto Yo no dije Que esto era un gripón Dije que esto Es más Hay gente asintomática Estuve hablando Sobre lo que sucedió En Nueva York Porque tú lo digas Vete a tomar por culo Hombre Y como olvidar Cuando Ese Salió a defender A Norma Quijano Y salió a decir Que todos los alcaldes Y que todos los presidentes Y que todos los diputados Una vez en su vida Han negociado Con pandilleros Para ayudar Al país Aquí está todo Lo que dijo El doctor Quijano Y en nada de esto En absolutamente nada En ningún momento De esta transcripción Se puede inferir La comisión De un delito Si él como Candidato A la presidencia Ofrece programas De prevención De la violencia Entonces No se salva nadie Que ha participado En las elecciones Recientes y pasadas Ofrecimientos De crear Políticas públicas Y utilizar recursos No para manipular Elecciones Esto aquí está Uy sí Ya está muy creíble Y si señores Guillermo Gallego Que como sabemos Él siempre ha estado En contra de los pandilleros Le dijo a ese pendejo De Rodrigo Ávila Que él nunca ha negociado Con pandilleros Y que dejen de decir Babosadas Que no los hagamos Del ojo del pacho Que aquí Quien no ha estado Con pandilleros Yo No ingeniero Ávila Nunca Los aborrezco Y los detesto Y todo aquello Que tenga que ver Con pandilleros Va a tener Mi repudio Y mi rechazo Porque le han causado Tanto mal A este país La verdad Las cosas como son Y si señores Como olvidar Cuando S0T Empezó a dar clases De inglés En la asablea Y su nivel De inglés Está a otro nivel Y además Su nivel De inglés Es tan avanzado Que logra inventar Palabras que no existían Antes Salvage Cert Lemon Law Boyback Destrucción E Salvage Certificate No VIN Cuando el VIN No coincide Con otro número De VIN En otras partes Del vehículo F Non Rebuildable No reconstruible Pero esto es ridículo Si señores Díganme que piensan Será que Rodrigo Ávila Tendrá otra oportunidad Del otro año O que mejor Se dedica A una carrera De doctor O a profesor De inglés O díganme S0T Ni para eso sirve No cabe duda Que es un estúpido Ahora si Damas y caballeros Me despido Espero estén pendientes En esta semana Y dejen en los comentarios Cual de esos dos pelones Ustedes se sienten Identificados Y cual de ellos Dos van a quedar El otro año Son basura Calvo Pero por el momento Me despido Y nos veremos En el próximo capítulo Hasta pronto El Anonymous 503 Te invita a que te suscribas A este peludo canal Y que actives El campanazo Y si te gustó Este video Te pido que por favor Le regales un like Y que lo compartas Con tus amigos Y recuerda también Que si quieres apoyar Este canal Lo puedes hacer En las distintas plataformas Que les dejaré En la descripción Y nos veremos En el siguiente capítulo Hasta pronto Celebrate good times Come on ¡Gracias!